Hola, existen cerca de 8 mil instituciones públicas en el país, entre gobierno, sindicatos, universidades, partidos políticos y muchas más. En la Plataforma Nacional de Transparencia puedes consultar la información de cualquiera de ellas. Vamos a ver cómo se hace. Una vez que ingresas a la Plataforma Nacional de Transparencia, entra a la sección de Información Pública. Da clic en la entidad federativa a la que pertenece la institución, o si es del ámbito nacional, selecciona Federación. Aparece el listado de instituciones que pertenecen a ese ámbito en orden alfabético. Puedes escribir el nombre de la institución o su acrónimo en el cuadro de texto, y el listado se comenzará a acotar. Cuando localices la institución que deseas consultar, da clic en su nombre. Enseguida aparecen todas las obligaciones que le corresponde cumplir a la institución que seleccionaste. Estas se dividen en dos grupos, las obligaciones generales, que corresponde cumplir a todas las instituciones del país, y las obligaciones específicas, asignadas a cada institución según su naturaleza. Basta un clic para moverte entre ellas. Elige la obligación de tu interés. Puedes filtrar por temas para facilitar tu búsqueda. Al dar clic sobre la obligación seleccionada, aparece el detalle de la información ahí contenida. La plataforma siempre te mostrará información aún antes de realizar una búsqueda. De esta forma, solo necesitas delimitar tu consulta para llegar al dato que deseas conocer. La información de cada obligación de transparencia se ordena de la siguiente forma. Nombre de la obligación, herramienta para compartir en redes sociales, referencia legal, selección del periodo a consultar, filtros de búsqueda, botón de denuncia, herramienta para descargar información en datos abiertos, selección de vista de resultados, y tabla de resultados de búsqueda. Si deseas ver un registro de la tabla de resultados, simplemente da clic sobre el mismo, o sobre el icono I, para que se muestre la ficha con todos los detalles de este registro. Este lo puedes descargar o imprimir. Finalmente, si deseas hacer una nueva búsqueda o cambiar las configuraciones de la actual, simplemente da clic sobre el icono de la sección para limpiar los formularios e iniciar de nuevo. Como ves, consultar información en la Plataforma Nacional de Transparencia es muy sencillo. Te invitamos a seguir consultando los otros tutoriales disponibles en la plataforma para aprovecharla al 100%.